Música El miércoles 10 de agosto en nuestra universidad se desarrolló una nueva capacitación del programa municipal de Florencio Varela Emprendedores en Red, dirigido a emprendedores que se encuentran con un proyecto en marcha o en la etapa de inicio. Es el quinto evento que hacemos en coordinación entre el municipio de Florencio Varela y la Universidad Nacional Arturo Jauretche en este programa que llamamos Programa Municipal Emprendedores en Red. ¿Por qué en red? Porque buscamos red de emprendedores que coordinen entre ellos, que se conozcan, que participen, que se transmitan saberes, que sean clientes, que sean proveedores, pero también una red institucional con epicentro aquí en el cruce de Florencio Varela entre la Universidad Jauretche y el municipio de Florencio Varela, pero también con otras instituciones que hacen a la producción, como la Unión Industrial, la Confederación General Empresaria, CEPBA, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, los institutos que forman parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Lo que estamos haciendo hoy es una capacitación más, en esta oportunidad estamos tocando temas que tienen que ver con la programación del negocio, cómo lo planteo, cómo lo pienso, cuáles van a ser mis competidores, cómo es el mercado. Como siempre se planteó esta universidad, desde su misión constitutiva, constituirse como un motor de desarrollo local, lo cual implica estar en fuerte vinculación con el municipio de Florencio Varela, que vio nacer a la universidad en un trabajo conjunto y con ese espíritu siempre trabajamos con todos los actores locales vinculados a la producción, porque creemos que el municipio va a crecer si se fortalecen los actores productivos de la región y promueven más oportunidades para los emprendedores locales. Nosotros consideramos que el emprendedor no es solamente una persona con competencias personales o con una personalidad determinada, sino que además requiere de un contexto en el cual los componentes del sistema de innovación y del sistema productivo local son fundamentales y la universidad tiene que constituirse como un centro dentro de esos actores que gire y que forme parte de una red tan importante como esta. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Desarrollo Local de la Municipalidad de Florencio Varela y nuestra universidad. ¡Gracias!